Un senador de la Florida está solicitando que se investigue al minorista de Moda Chain y a la empresa de comercio electrónico Temu para determinar si están exportando productos a Estados Unidos elaborados con mano de obra esclava. El senador Marco Rubio pidió la investigación al secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca y dijo que en caso de determinarse que esas empresas violan la ley de prevención del trabajo forzoso deben ser agregadas a la lista que bloquea este tipo de importadores. Saludamos a Alessandra Martín, quien tiene más detalles de esta noticia. Alessandra, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz viernes para todos. Así es, el senador republicano Marco Rubio envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca pidiéndole que investigue a Chain y Temu y los agregue a la lista de entidades de la ley de prevención del trabajo forzoso si finalmente se determina que están violando la ley actual. Escuchemos. Ya es hora de que el Grupo de Trabajo para la Aplicación del Trabajo Forzoso empiece a añadir entidades a la lista de exportadores de la ley contra el trabajo forzoso. Empresas privadas y periodistas han encontrado pruebas concluyentes de que tanto Chain como Temu facilitan la entrada de productos fabricados con trabajo forzoso. Recordemos que Temu facilita las transacciones de comercio electrónico entre estadounidenses y decenas de miles de vendedores con sede en China. Vamos a ver la siguiente gráfica porque en enero de 2024 Temu fue la aplicación, atención, más descargada en los Estados Unidos y contaba con 51 millones de usuarios activos mensuales. Eso representa un aumento del 300% con respecto a 2023 y es que Chain y Temu han ganado mucha popularidad debido a sus precios ultra bajos. Vamos a ver la siguiente gráfica porque el año pasado el comité selecto compuesto tanto por republicanos como por demócratas de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino presentó pruebas de que Temu y Chain son responsables de más del 30% de todos los paquetes de mínimis, paquetes pequeños que se envían a Estados Unidos. Y es que según Rubio, estos precios son el resultado de una combinación de robo de propiedad intelectual, explotación comercial, fuerte respaldo del Partido Comunista Chino y supuestamente el uso de trabajo forzoso. Y por todo ello pide a Mallorca que investigue a ambas compañías. Vamos a verlo. Dada la flagrante explotación de las lagunas comerciales de Chain y Temu, demuestran con regularidad y la alta probabilidad de que estas empresas hayan facilitado la importación de mercancías fabricadas con trabajo forzoso. Le insto a que investigue a estas empresas y les añada la lista de exportadores en caso de que infringan la legislación federal. Zoetop, que es la empresa matriz de Chain ubicada en Hong Kong, fue multada por el estado de Nueva York por manejar mal la información personal de los usuarios. Y también en Francia hay un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad y busca que las empresas que oferten más de mil productos diarios, como por ejemplo lo hace Chain y Temu, tendrán que aumentar su precio progresivamente, llegando hasta los 10 euros más por pieza de aquí a 2030, para justamente disuadir al consumidor y limitar la presencia de este tipo de marcas en el país. Como ven, la polémica está servida. Esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín desde el sur de la Florida. Regreso con ustedes.